En el santo estado del matrimonio, según lo ordenado por Dios, prometes amarla, honrarla, cuidarla, en la enfermedad, en la salud, rechazando a todas las demás mujeres, y se le fiel mientras vivan los dos. Amén. Eso es. Gilsey, toma usted a este hombre como su legítimo esposo, para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según lo ordenado por Dios, prometes amarlo, honrarlo, obedecerle, cuidarlo en la enfermedad, en la salud, se le fiel mientras vivan los dos. Acepto. Que entregan como prenda de estos cotos, los anillos. La Biblia dice que cuando Dios hizo un pacto con Noé, puso en el cielo un arco iris como señal del pacto y dijo, Lo veré y me acordaré del pacto perpetuo. Asimismo, es bueno tener una señal que nos recuerde este solemne convenio noctual. Ustedes han escogido este anillo como señal de su matrimonio. El anillo está hecho de un metal precioso, que representa los vínculos que unen a los matrimonios. Es un círculo sin fin, simbolizando una unión perfecta y eterna entre dos personas. Hector, toma el anillo y ponlo en el dedo anular de la novia y repite conmigo. Con este anillo, me caso contigo y con mis bienes terrenales te doto. Y por este acto declaro delante de Dios y de estos testigos que te tomo como mi esposa y seré fiel esposa. Y seré fiel esposa. Por cuanto se han declarado sinceramente su deseo de ser unidos en matrimonio, primero delante de Dios y de las autoridades civiles, y han confiado y han dado las arras para recibirlas en este momento, yo como ministro de Jesucristo, lo declaro esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo pueda separar. Se pueden besar los esposos. Gracias. Gracias. A ver, Olivia. Gracias. 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 Gracias.